Hermosa y poderosa oración a la Virgen de Guadalupe para pedir ayuda. Amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les traemos una oración a la Virgen de Guadalupe para pedirle ayuda para alguna necesidad. Me gustaría que pudieran acompañarme hasta el final. También me gustaría invitarlos a compartirnos su nombre o por quien pedimos en esta oración. Además les pido que nos hagan la caridad de compartir este video para que más personas puedan unirse a rezar junto a nosotros. Vamos a ponernos en presencia de Dios para dar inicio a esta santa oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María concebida, sin pecado original, ruega por nosotros, pobres pecadores, que recurrimos a ti. Doy infinitas gracias y ofrezco este santísimo rosario por necesidades y salud de cuerpo, alma y espíritu, emocional y material, de mis hijos, mi familia, hijos espirituales. Por mis hermanos de oración, madre, bendícelos, protégelos del enemigo para que no se pierdan con los engaños que les ofrece la vida. Por favor, que tu divino Hijo viva por siempre en sus vidas y en su corazón, madre del amor divino, encomiendo a tu cuidado y amparo a mis hijos, mis padres, mis hermanos y todas las personas que son allegadas a mí. Por favor, cúbrelos con tu divino manto, madre, que sean dóciles, obedientes, respetuosos y amorosos. Lo pido en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo y la intercesión divina de María Santísima y el Señor San José. Amén. Acompañemos esta hermosa oración con un ave María para sellar nuestra oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda dejar tu amén y tu petición. También no olvides compartir para que esta oración llegue a muchas más personas que puedan necesitar de la ayuda de Dios. Dios te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz. Que la Virgen te cubra con su divino manto. Así sea.